Que lejos estás tú de mi vida, que lejos están tus sentimientos de mí, Oh pasión, que ingrata eres, como me niegas la felicidad, déjame tan solo mi cariño vivir un romance a plenitud junto a ti, Quémarme con el fuego de tus labios, para saciar así este delirio, No puede ser que tú me quieras así, no, no puede ser, tú no tienes corazón, falso querer, Tus labios, tus besos, tus caricias, producen un encanto tan profundo en mi ser, Y así lentamente vida mía, me estoy enamorando sin querer Música No puede ser, tú no tienes corazón, falso querer, tus labios, tus besos, tus caricias, Producen un encanto tan profundo en mi ser, y así lentamente vida mía, me estoy enamorando sin querer Me estoy enamorando sin querer